Bueno, yo no quería sentarme mucho, pero como os voy a contar cosas con las que os tengo que poner pantalla, pues me voy a quedar desde aquí para que podáis verlo un poquito mejor. Soy Rafa Poveda, soy de Meku, me dedico a programar y a estas cosas del WordPress este raro. Y, bueno, mi intención es contar hoy, en un ratito corto, cómo se puede trabajar con WordPress desde dentro. Desde dentro significa participando en la comunidad, siendo parte activa de la comunidad, siendo parte activa de las conversaciones, de las traducciones, de las decisiones y de todo lo demás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con WordPress es que WordPress es en US. Eso significa que WordPress todo está en inglés, inglés americano. La primera vez que yo en el Polyglos escribí eso, preguntándole dónde podía descargarme la traducción en US, se hartaron de reír conmigo porque dijeron, eso existe. No lo habían visto nunca escrito, pero es como todos los demás tenemos que llegar a ellos. Es decir, que ellos tienen por defecto el inglés y hay que trabajar en inglés. ¿Por qué hay que trabajar en inglés? Porque podíamos haber elegido el chino, que estaba más extendido, pero era más complicado, o el árabe o el indio, pero por extensión el inglés parecía un poquito más lógico, así que todos funcionamos en inglés. En inglés también se trabaja porque casi todos los lenguajes de programación que estamos utilizando ahora mismo también están en inglés. Está muy bien que nosotros hagamos un prepare cuando estamos programando, pero si sabemos qué significa que estamos preparando el código para algo, es mucho más interesante que si escribimos un prepare sin saber qué hace. O como cuando estábamos trabajando con Basic hace muchos años y escribíamos el goto y no sabíamos qué era el goto. WordPress funciona con P2. Toda la comunicación interna de Automattics se hace con P2, que es un tema de WordPress que, vamos, funciona sobre WordPress. En la página de P2, voy a intentar que se vea. Aquí, en la página de P2SIM, podéis empezar con un blog directamente en P2. Si pincháis aquí os hacéis un P2 en WordPress.com o tenéis aquí una demo. Y dentro de la demo encontráis con esto. Esto es bastante parecido a lo que podría ser un Twitter. Es una herramienta de comunicación interna. Nosotros, con un poquito tocada, es lo que utilizamos para comunicarnos con nuestros clientes. Para cada uno de nuestros clientes, nosotros como empresa también tenemos un P2, porque nosotros colocamos aquí las cosas y tenemos una serie de hitos que podemos ir marcando y que lo hacen muy interesante. Ahora lo vais a ver un poquito más. Entonces, esto es un sistema curioso, porque podemos escribir, podemos etiquetar, podemos tener notificaciones y todo esto tiene Ajax y hace que todo, absolutamente todo lo que vayas haciendo, le va apareciendo a todos tus compañeros en tiempo real. Si tú no tienes la ventana abierta, en la parte de arriba te va apareciendo entre paréntesis cuántas notificaciones tienes y cuando vas a mirarlas, esas notificaciones están en amarillo, para que se te puedan destacar. Entonces, tienes la seguridad cuando estás trabajando o tienes el navegador abierto de que no te estás perdiendo información. En make.wordpress.org están todos los P2 de trabajo del equipo de automático. Nosotros tenemos ahí el… bueno, hay uno para el core, hay otro para plugins, hay otro para temas, para soporte, accesibilidad, que el de accesibilidad se abrió hace poco y es muy interesante, porque ahora mismo para 3.5 se están discutiendo muchas cosas de dispositivos para ciegos, etcétera. Móvil, sistema y en el que hemos estado trabajando nosotros más tiempo, que es el polyglot, que es donde se trata todo el tema de las traducciones. En cualquiera de estos P2 vosotros podéis pinchar y entrar sin ningún tipo de problema y si tenéis un usuario de .org y si no lo tenéis, lo podéis hacer sobre la marcha, podéis participar. Si os dais cuenta, hay una cosa interesante que es que funciona como un sistema de ticketing y los moderadores del P2 pueden ir marcando las cosas como resueltas en verde o como no resueltas en rojo, lo que hace que para un tracking de cualquier tipo de proyecto sea muy cómodo. Todo automatic, por dentro, también de forma interna, trabaja con P2 porque ellos han estandarizado el formato, para ellos es muy interesante trabajar con esto y ya os digo que nosotros, por ejemplo, como empresa también lo hemos adoptado porque a la hora de comunicarnos con el cliente tienes notificaciones de todo tipo que son muy cómodas y muy interesantes. Abel y Máximo, que no están por aquí, sí, Máximo está por ahí y Abel está por aquí abajo, también lo han sufrido porque toda la WordCamp se ha organizado a través de un P2 de forma medianamente cómoda con todas las notificaciones del picketing y del jabber tocando las narices en todo momento, pero hemos conseguido llegar a tiempo para todo. También se trabaja con IRC. El IRC es una herramienta interesante porque te permite ponerte en contacto con todo el mundo en tiempo real y tener una discusión real. No solo yo estoy en un P2, voy escribiendo, la gente me va respondiendo. No, tenemos una reunión de trabajo. Esa reunión de trabajo es en una sala que está en Freenode, a la que cualquiera de nosotros podemos entrar y podemos seguir la discusión sin ningún tipo de problema. Dentro del sistema de Wordpress tenemos todos esos canales, que los podemos encontrar en… Todos estos los paso después también, para que no tengáis que estar copiando cosas. En IRCLogs.wordpress.org tenéis el log de todos y cada uno de los canales. Es decir, si queréis saber qué se habló en la reunión de desarrolladores del miércoles pasado, cada uno de los canales tiene un día y una hora en la que se reúnen semanalmente para hablar de qué se va a hacer durante esa semana de trabajo, simplemente tenéis que entrar. En este caso, en Wordpress.de, seleccionáis por fecha y veis todo lo que se ha hablado durante ese día. Todo se queda registrado y todo está aquí guardado para buscar lo que queráis. Aquí hay una barbaridad de información y siempre que queráis saber algo de las cosas que se han ido haciendo, aquí tenéis a todo el mundo que ha ido hablando, que ha ido comentando, que se ha ido haciendo. Además del IRC, se trabaja con Jaber. ¿Alguien no conoce el protocolo Jaber? ¿Todo el mundo sabe lo que es Jaber? ¿Sí? ¿De verdad? Por hacerlo fácil, Jaber es algo muy parecido al… Bueno, Google Talk funciona por encima de un protocolo Jaber. Es un protocolo de comunicación que hace que cualquier cosa que tú mandes a algún sitio se dispare a otros múltiples sitios. Con Jaber nosotros podemos tener lo que ellos llaman blogs en tiempo real, que esto era lo que yo os quería haber enseñado ayer, pero la conexión no iba demasiado bien. Eso significa que aquí en im.wordpress.com tenéis la información de cómo instalarlo para SAI, iChat, BigDin y Adium. Lo tenéis para todas las plataformas, hay cosas para Windows. En el momento en que vosotros lo abrís, yo no lo abro desde la presentación de ayer, por ejemplo. Voy a intentar que abra. Dice que está conectando. Conectado. Aquí tengo las actualizaciones desde la última vez que yo he leído toda la información que han estado publicando en los distintos blogs de make.wordpress.com. Este es el de Polyglots. Alguien ha escrito algo de ayer a hoy. Aquí tenéis las cosas que se han ido haciendo en el de temas, que se han ido haciendo modificaciones en el core y yo puedo ir siguiéndolas, puedo leerlas, puedo hacer lo que quiera con ellas. Aquí pasa lo mismo con los plugins, con todos en los que se ha ido escribiendo algo, me van apareciendo aquí. Aparte, como ya os comentaba ayer, tengo un bot que una vez que yo he metido la información en Java, está todo en la página, cómo hacerlo. Yo añado a mi lista de amigos a bot arroba im.wordpress.com y a partir de ahí yo me puedo suscribir a cualquier blog de wordpress.com. Cualquier blog que vaya con wordpress.com yo puedo suscribirme y toda la información, todas las cosas que se vayan publicando me van apareciendo. No solo eso, sino que incluso yo puedo publicar y responder comentarios directamente desde aquí. Solo tengo que ponerme en el caso de este. Si veis, esto tiene un comentario que es el 1890. Yo aquí escribiría C1890 y el texto que quisiera y automáticamente ese comentario aparecería ahí. No lo voy a hacer porque es un pedo de trabajo y tampoco quiero fastidiar mucho por ahí. Más cosas aparte del Java. Dentro de wordpress.com, dentro de wordpress en general también se trabaja con listas de correo. Existen todas estas listas de correo. Existen listas para desarrollo de bodypress, de cloudpress, de gravatar, accesibilidad, hackers. Una de las más interesantes, si sois programadores, es la de wordpress hackers porque entráis allí y si tenéis algún problema de lo que sea siempre lo podéis preguntar. Hay mucha gente que dice, oye, mira, quiero hacer una modificación de la barra lateral pero no tengo muy claro cómo hacerla. Tengo este código, ¿qué creéis que se puede hacer? Y entonces todo el mundo va a saco y empieza a responderle. Y normalmente responden en tres, cuatro minutos porque hay gente que como está programando en ese momento dicen, ah, pues mira, esto es interesante y lo he hecho así y esto lo hice yo antes y tal. Aparte de las listas de correo está el códex, que se ha comentado hoy un puño de veces. El códex está en inglés. Hay bastantes partes traducidas al español, pero no las últimas porque el equipo de traducción es bastante reducido en España. Somos un puñadito muy chico. Y, bueno, una de las intenciones hoy es que si a alguien le apetece traducir, que eche una mano, tanto en la traducción de wordpress, para después verse también en el about, que aparecen nuestras fotitos en chiquitito, como aquí. Porque aquí está toda la documentación, pero está toda la documentación en inglés. Hay mucha gente que está intentando empezar en esto y en vez de aprender inglés prefiere encontrarse, prefiere esperar a que alguien lo traduzca al español. Entonces, sí es verdad que nos gustaría, por lo menos las cosas básicas del códex, nos gustaría tenerlas en español y no las tenemos ahora mismo. Después tenemos otro sitio de trabajo, que son los foros. Esto se abrió después de la WordCamp del año pasado. Estuvimos hablándolo aquí con Cés. Y después de haberlo hablado, pues abrimos los foros en español. En los foros en español, como veis, hay un montón de gente que está preguntando cosas y hay un montón de gente voluntaria, todos somos voluntarios, que está ahí respondiendo cosas, respondiendo a problemas. Oye, ¿cómo hago esto? Oye, quiero hacer no sé cuánto. También hay una zona de hacks, hay otra de WordPress avanzado, por si hay alguien que quiere directamente comentar cosas de código, o quiere seguir aprendiendo, o hay cosas que se le escapan del inglés y las pregunta ahí, que también hay muchos. Pues aquí tenéis un poco de todo. Lo que hablábamos del showcase ayer, de oye, mi sitio no aparece en el showcase. El sitio donde poner tu sitio para que después se coloque en el showcase es aquí. Publicítate y muéstrale a todos tu sitio, tu WordPress. Después aquí están las críticas y feedbacks, los meetups, que es interesante. Oye, nos vamos a encontrar todos en Córdoba. Pues dentro de tres semanas hay un encuentro en Córdoba. Está puesto aquí, todo el mundo sabe que existe y quien quiere pues puede ir. Y aquí está también el hilo de las traducciones. Aquí estamos los que llevamos años traduciendo WordPress y nos pegamos el curre cada vez que sale una nueva versión. También está por ahí Mariano, que se pega el curre con nosotros. Y como veis, pues hay poquitos hilos porque no es una de las cosas más participadas por la comunidad. Aparte de los foros, tenemos los temas y los plugins. También es una forma de trabajar en WordPress, para WordPress o para la comunidad. Es compartir las cosas que hacemos. Aparte de utilizar las cosas que están aquí, porque es muy interesante, porque lo que está aquí está revisado y sabemos que no nos va a meter cosas extrañas dentro de nuestra instalación, pues si nosotros hemos hecho algo, si lo compartimos, también está muy bien. Lo que comentaban antes de por qué hay tantos plugins que sirven para lo mismo. Pues porque yo hago uno y a lo mejor no he mirado que hay otro que hace lo mismo. O tengo una variación un poquito distinta. Y la cuestión es que si vas buscando algo, lo tengas en distintos sabores y puedas encontrar lo que sea. La intención de esto es que encuentres la solución a tu problema. Entonces, tenemos aquí 1.600 temas gratuitos y tenemos 21.300 plugins ahora mismo. ¡Qué bonito que han quedado los números redondos! Aparte de esto, pues lógicamente hay formas para subir los temas y los plugins. La primera vez que subes un tema o un plugin te revisan mucho, te revisan todo el código, lo miran mucho y tal, porque quieren saber si eres un chino de los de OneWare o eres una persona de verdad. Y una vez que ya has subido por primera vez tus cosas, en las siguientes ya la cosa es mucho más fluida. Dentro del... Bueno, el sistema de subir plugins, tanto de plugins como de temas, es bastante sencillo. Aquí te dice, te vuelve a recordar que todo lo que se suba al repositorio de WordPress y todo lo que esté en WordPress tiene que ser GPL. Solo GPL. Nada menos que GPL. Y te lo repiten mucho, además. Y después añadir un plugin es una cosa tan sencilla como subir un zip a algún sitio, a algún sitio en Internet, donde sea. Ponerle un nombre. Poner para qué sirve, qué es lo que hace. El sitio donde está, de donde se puedan descargar el zip. Y enviar. Eso es todo lo que hay que hacer para enviar un plugin. Una vez que hagas eso, te mandarán a tu correo, al correo que tengas asociado a tu perfil, unas instrucciones para empezar a utilizar SVN, Subversion, que son bastante sencillas. Ahí hay código, pero son bastante sencillas. Es una cosa, son solo cuatro comandos y con esto o con algún gestor de Subversion como Versions para Mac, podéis ir manteniendo ahí todas las versiones de vuestro plugin, ir actualizándolo, ir haciendo modificaciones, etc. Ya os digo, la primera vez que subís un plugin o la primera vez que subís un tema, os mandan absolutamente toda la información de qué tenéis que hacer y cómo tenéis que hacerlo a partir de entonces por correo. Es una cosa muy, muy sencilla. Si alguien tiene plugins que no haya subido al repositorio por miedo, que sean pequeñas cosas, es muy sencillo, por favor, hacerlo, porque así lo vamos a ver todos. Aparte de los temas y plugins, Git es vuestro amigo. No Git es vuestro amigo, GitHub es vuestro amigo, porque es el sitio que se ha estandarizado para compartir código y siempre que podáis, si subís vuestras cosas a GitHub, la gente os la podrá encontrar. Yo, por ejemplo, tengo 41 repositorios en GitHub con temas, plugins y cosas que hemos hecho. Además, aparte de todo lo que yo pueda tener aquí, tengo un stream. En mi stream está, por ejemplo, aquí está TheFrys, aquí está Remkus, de la última actualización que ha hecho. Noel, que también forma parte de nuestro grupo de WordPress Realme. Aquí está Enrique, que está por ahí abajo. Yo también tengo puesto por aquí los repositorios de Automatic y entonces cuando Automatic cambia algo, también lo sube a GitHub para que la gente pueda ver el código, ver cuáles son los cambios, verlo de una forma mucho más sencilla, que no sea solo el track. Después también tenéis el core, lo que es el core de WordPress, esto es el sitio de programación de verdad, esto ya es para los frikis gordos, esto es código. En el core tenemos la posibilidad de ver qué trabajo se está haciendo, qué tickets se están cerrando, qué tickets se están abriendo en cada momento, qué se está haciendo, qué está pasando dentro de WordPress. No solo eso, sino que al hilo del track os podéis suscribir por RSS o os podéis suscribir por Twitter, tienen un usuario de Twitter donde van poniendo todas las modificaciones que se van haciendo y si tenéis en algún momento algo que estáis monitorizando que queráis que se solucione, por ese lado lo podéis monitorizar y aquí lo podéis subir. Cuando alguien tiene un problema en el core, lo primero que se hace es una búsqueda para ver si el problema existe y si no está, solo tenéis que plantearlo, es una cosa muy sencilla. Es, oye, tengo un problema, problemas que hemos tenido todos, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema con el español porque cuando nosotros hacíamos la apertura de la interrogación o la apertura de la exclamación aparecía en el Slack, eso no se lo comía, lo pusimos aquí y tardaron un año pero se solucionó. Sí, porque era una cosa bastante complicada, había que cambiar unas cuantas cosas gordas. Pero si tenéis un problema, ponedlo aquí, que no os dé miedo, que no os dé miedo participar en la comunidad y digáis, oh, es que aquí están los programadores gordos. Da igual, no tenéis ni siquiera que ser programadores. Luis no es programador y ha puesto tiques aquí. Es decir, oye, mira, me encuentro con este problema y veo que no está solucionado y creo que sería interesante para la próxima versión. Se coloca aquí. Que ven que no es relevante, te dicen, creo que no. Y lo cierran y punto. Y no ha pasado nada y somos una comunidad, podemos hablar entre nosotros. No le tengáis miedo a esto, no le tengáis miedo a mirarlo. Utilizarlo como algo interesante. Si alguno de vosotros en algún momento de aquí a diciembre sube un ticket o contesta un ticket, automáticamente está en la lista de desarrolladores de WordPress 3.5. Y va a estarlo durante seis meses y se va a poder hinchar de orgullo. Es una tontería, pero lo podéis hacer y estáis ahí en la lista. Lo mismo pasa con las traducciones. Si vais a traducir, una vez que vayáis al lavado de cualquier WordPress, os vais a encontrar ahí. Voy a ver si puedo abrir alguno. Bueno, este es el inglés y aquí no va a aparecer. Pero si os vais al about.php en cualquiera de los blogs en inglés, vais a encontrar aquí todas las caritas de todos los traductores que han estado echando una mano dentro de Polyglot y dentro del CloudPress, traduciendo a WordPress. Y después de la recomendación del GitHub, deciros que el IRC, si tenéis Adium, también lo podéis utilizar. El IRC se puede utilizar también desde dentro. Adium es un programa fantástico que te permite hacer de todo. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!